madre mía qué frío si están los coches helados aquí no venimos a la playa al sol vamos a prepararnos que nos vamos que tenemos cinco kilómetros hasta la salida porque salimos en cartalla y llegamos aquí al rompido bueno el carril bici hace un frío no sé si voy a grabar bien no va a salir movido y es frío hace la leche compañeros la estrategia vamos a guardar un poquito hasta kilómetro 10 que miedo me da y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!